¡Usted en rojo! Hola amigos, estamos en el canal de Panamá. Estamos en el centro de visitantes de las esclusas de Enviraflores, uno de los lugares más visitados por los turistas en general durante todo el año. Y además, encima, estamos en época de carnavales, por lo cual la cantidad de público se multiplica. Vamos a ver la maravilla de la ingeniería humana, de la voluntad humana, transformada en recorrido de sólo 8 a 10 horas para los buques de ultramar, que desde no estar en este canal tendría que dar un recorrido por Sudamérica por más de 13 días y multiplicando por 10 el costo operativo de pasar por el canal. ¿Lo vemos juntos? Muchas gracias. Estamos en la esclusa de Enviraflores. Y en pantalla, el barco típico, el Panamá, construido en el ancho máximo posible para pasar por las actuales esclusas del canal de Panamá. Están en desarrollo otras esclusas, mucho más anchas, para la próxima serie de barcos, que se van a llamar Post-Panamáx, que pueden transportar casi el doble de contenedores. Estos pasan con aproximadamente un máximo de 5.000 y los otros van a poder superar ampliamente ese límite. No pasar por el canal de Panamá. Aquí prefiero dar la vuelta con Sudamérica, que va a tomar más de dos semanas, 13.000 kilómetros a 10 horas y un costo operativo. El barco se puede ahorrar por más o menos dos veces más. ¿Qué tal es su estimar? Mientras se va desnivelando a propósito, como pueden ver en pantalla, para que estos barcos puedan subir y equiparar su nivel al del otro lado, en su camino, en la cruxa contigua, está bajando el nivel, como pueden ver, para equipararse con este lado, donde tienen un buque Panamáx, al cual están subiendo en este momento. Están subiendo de nivel hasta que pueda pasar. Aquí hacia la derecha pueden apreciar que cuando rápido está subiendo el buque Panamáx y las pequeñas embarcaciones. Hacia la izquierda está el transportador de contenedores que ya estamos subiendo los primeros ocho metros. El canal de Panamá, el canal de Panamá, es 50 miles long y le da 8 a 10 horas para entrar en el centro. Si la embarcación decide no cruzar por el canal de Panamá y prefiere dar la vuelta por Sudamérica, le va a tomar más de 12 o más 13.000 kilómetros adicionales y en costos operativos, el barco se ahorra por lo menos 10 veces más. El canal de Panamá es 50 miles long y el canal de Panamá del canal de Panamá es 50 miles long. El canal de Panamá es 15 miles long. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya se han abierto las esclusas del otro lado para que los barcos puedan continuar su marcha hacia el próximo nivel. Han optimizado el recorrido, reduciendo a solo un promedio de 8 horas, 8 o 9 horas, lo que le demanda a un buque internacional cruzar desde el Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico. Recién escuchábamos al guía general dar unas explicaciones de que si decidieran no pasar por aquí, les tomaría 13 días dar la vuelta rodeando Sudamérica por Cabo de Hornos, pero además les costaría mucho más, como 10 veces más, que es el costo operativo de llevar un barco alrededor de Sudamérica. Por lo cual es que toda la navegación mundial de contenedores, cargas, incluso pasajeros, elige pasar aquí por Canal de Panamá, que además de ser una experiencia inolvidable, es económicamente mucho más conveniente. Desde el Canal de Panamá, exclusa Miraflores, República de Panamá, Gabriel Comestiori, para NuevaRegión.com, Presencia Internacional y Verturismo.com.ar Con invitación especial de la ATP, Autoridad de Turismo de Panamá. Muchas gracias. Autoridad de Turismo de Panamá